Pa, 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 ya la di, adiós, 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 cinco lobitos, ¿cómo haces tú, cómo haces tú? Cinco lobitos, tiene la loba, a ver, cinco lobitos, ve, cinco lobitos, a la abuela, cinco lobitos, ahora lo hace, cinco lobitos, tiene la loba, cinco lobitos detrás de la coa, ¿cómo lo haces cinco lobitos? Así, así, di adiós, mira las patas que me están quedando la barriga, adiós, 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 mamá, adiós, ¡dile la abuela, adiós! Dile adiós, dile adiós, mamá, dile adiós, ¡Uy, adiós, 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 se va, se va, dile adiós, 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 dile adiós, 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 dile, cinco lobitos, dile sin colobitos.